Te bendigo con la capacidad de resistir, perseverar y luchar. Dios ponga una resistencia sobrenatural en tu espíritu que te motive a mirar cada gigante como algo simple y fácil de derribar. El desierto como un campo fértil en el cual puedas sembrar miles de semillas. Solo ten fe, mira que lo vas a lograr, nada te impedirá subir a la cima, solo es cuestión de tiempo, falta poco. Anímate, recobra tus fuerzas y glorifica a Dios. Te bendigo para que Dios te conecte con su propósito y no des pasos inciertos en la vida y andes errante como alguien que no tiene metas de identidad. Declaro tú que serás una persona de influencia, un modelo a seguir, alguien de fe, que encontró un lugar de honor delante de Dios y de los hombres. Te bendigo para que este leve caminar por la tierra. Encuentres un buen samaritano que te extienda la mano en todo tiempo, que sirva de conexión, de puente, de guía, que te dé palabras de aliento y esperanza hasta que logres salir adelante de cualquier circunstancia en que te encuentres. Te bendigo con una profunda facilidad para arder delante de su presencia. Que el fuego de su santo espíritu permanezca perpetuamente delante de ti hasta que despierte el espíritu de inteligencia, ciencia, sabiduría y conocimiento y llegues a ser muy honrada por Dios y por los hombres. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Te bendigo con toda la protección divina, con la victoria del que venció en la tumba, del que salió triunfante sobre el estado caído de Lucifer, del conocido como portador de luz, estrella de la mañana e hijo de la mañana. Deseo que tus ojos sean abiertos, mires todos los engaños que imitan a lo verdadero. Nosotros somos lo genuino y cuando nos convertimos en madrugadores y comandamos la mañana y capturamos el día, desplazamos al maligno. En la mañana podemos anticipar el amanecer y esperar en la palabra de Dios. Nuestros ojos evitarán que lo malo y la adversidad sean desatadas por los vigías demoníacos de la noche y así podamos meditar en la palabra de Dios. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra. A mi corazón guárdalo y protégelo sobre todas las cosas. Invítalo a buscar, amar y obedecer cada uno de tus mandamientos, porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!